Hola, hola, Tashina González aquí con Vida Activa y estoy aquí de nuevo con mi viernes de bienestar en español y en inglés, este viernes. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de mi enfoque y el proceso en el papel que llevo de mentoría en desarrollo personal. Entonces, siempre estoy hablando acerca de cómo doy mentoría holística y esto sí incluye cosas emocionales y mentales más que todo lo que hago con el físico. Pero también una de las ramas, por decirlo así, es que estoy dando también mentoría específico en desarrollo personal y esto encaja en muchas cosas. Entonces, quería hoy compartir esto con ustedes. Entonces, mi enfoque para el desarrollo personal se base en lo que se llama la atención plena. ¿Y qué es la atención plena? Bueno, tengo un video secreto de esto en mi canal de YouTube, pero en inglés se llama Mindfulness. Entonces, esto, la atención plena o Mindfulness, es la calidad o el estado de ser consciente o consciente de algo. Y bueno, utilizo la ciencia, en particular la psicología de personalidades, para ayudar a las personas a profundizar en tus fortalezas, fortalezas de su personalidad. ¿Y qué es una fortaleza? Bueno, es talento más inversión. Eso iguala a tus fortalezas. Entonces, los talentos son tus patrones naturalmente recurrentes de pensamiento, sentimiento o comportamiento. Son las habilidades naturales en actas que puedes aplicar productivamente, según Clifton. Para convertir esos talentos en fortalezas, debes invertir en ellos. Eso quiere decir practicar, usarlos y agregarles conocimientos y habilidades. Pero si usted no es consciente o consciente de tus talentos en particular, es difícil poner el esfuerzo para desarrollarlos, para que puedan ser tus fortalezas y para que crezcan. Entonces, yo utilizo diferentes perfiles de personalidades. Tengo algunos videos ya acerca de ellos en mi canal de YouTube, dependiendo del tiempo que estoy llevando con una persona, con mis clientes de desarrollo personal. Pero todos comienzan con Clifton Strength Finders. Así se llama en inglés. ¿Y por qué utilizo eso? Bueno, según lo que han investigado, las investigaciones que han hecho, han descubierto que aquellos que se centran en sus fortalezas son seis veces más propensos a participar en sus trabajos o tareas, seis veces más propensos a estar firmemente de acuerdo en que tienen la oportunidad de hacer lo que mejor hacen cada día y tres veces más propensos a tener una excelente calidad de vida. Entonces, compran el libro. Hay una prueba para tomar y te dan tus fortalezas. Hay 34 en total y salen con unos cinco que están las más altas. Entonces, a lo mejor están pensando, ¿por qué me necesitan si pueden comprar el libro? Bueno, es que no se trata solo del conocimiento, sino del desarrollo y ser consciente de ello. Y a veces es difícil llegar a ese punto uno solo. Entonces, el desarrollo basado en fortalezas empodera a toda la gente a un mayor rendimiento. Estadísticamente hablando, se traduce en un aumento del 8 hasta 18% en el rendimiento, un aumento del 10 hasta 19% en las ventas, si eso forma parte, un aumento del 14 hasta 29% en los beneficios. Y bueno, es algo que es muy único a cada persona. Entonces, hay 34 en total y vas a salir con tus cinco más alto. Y la probabilidad de que encuentres a alguien con el mismo 5 más alto en el orden que tú tienes es 1 en 33 millones. Y bueno, como ya mencioné anteriormente, me encantan muchos perfiles de personalidad. Y si es necesario, podemos agregar algunos otros. Sin embargo, utilizando esto de Clifton Strength Finders, son los más precisos. Y eso solo es el comienzo. Si lleva, tiene opción de hacer nomás una cita, quizás una cita de un mes o de tres meses. Y ya he hecho varias veces con diferentes personas. Y vamos a desarrollar sus fortalezas. Analizamos las cosas que debemos evitar. Creamos una declaración de poder que a mí me encanta. Establecemos metas concretas. Y trabajamos en cualquier otra tarea adicional específica que te gustaría. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Si están pensando y si necesitan algo así, de seguro me puede contactar para una cita nomás para ver más en detalle lo que estoy haciendo cuando tiene que ver con ser un mentor en la área de desarrollo personal. Muchísimas gracias, como siempre, para verme. Y con esto me voy a terminar y regresar para repetirlo todo para mi audiencia en inglés. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bye. Chao. Chao.